Capítulo 20 Invierno Una ligera brisa soplaba bajo un débil cielo azul. En la lejanía se distinguían las cumbres nevadas de la cordillera costera. Al pasar por el portal de la muralla, Parcivalde despidió de Brovarts con un corto pitido de la bocina. La dirección a tomar estaba más que clara. La movida cultural no se encuentra en los pueblos, se halla en las grandes ciudades. Lugares como Camelot, Cardeoil, Carlium, Caradigam o Dinastarón, con sus universidades y su población estudiantil, presentan el caldo idóneo para movimientos de la vanguardia. No obstante, primeramente había que franquear la cadena montañosa que separaba la costa de las grandes llanuras. Como siempre, decidió ir por las carreteras secundarias que parecían mucho más interesantes que las autopistas. Después de bajar por un puerto empinado, el camino bordeaba un lago de agua fresca y cristalina. Un hombre, sentado en un barco, estaba pescando cerca de la orilla. Ya era la tarde avanzada y la noche amenazó con su llegada. Parcival frenó el coche, se bajó y, acercándose a la ribera, preguntó al pescador, si cerca de aquí hay un pueblo, una aldea o cualquier otro sitio para comer y quedarse. El pescador le respondió, no muy lejos de aquí, siguiendo la carretera a la derecha, hay una mansión. Diles que te mandó el pescador. Y te recibieron con las brazas abiertas. Unos pocos kilómetros más, ya se encontraba delante de un edificio ochavado que parecía un palacio. Llamó a la puerta, diciendo que venía de la parte del pescador. Le recibieron cariñosamente y le guiaron a una habitación lujosa. Todo estaba decorado con sumo gusto. Pasado un rato corto, le llamaron y le acompañaron a una sala grande. Muchas personas tomaron asiento en numerosas mesas. Sin embargo, el ambiente no era del todo festivo. Se notó algo como una tristeza reinante, una depresión generalizada. Un cuarteto estaba interpretando una pieza de cuchas en modalidad menor, mientras unos jóvenes vestidos uniformemente empezaron a servir la cena. Todo tenía pinta de una reunión en un cenobio o de una comida de sepelio. Acto seguido, entró por la puerta principal un hombre sentado en una silla de rueda. A pesar de su atavío de gran lujo, se veía que era el pescador de esta tarde. Se acercó a nuestro protagonista y le daba la bienvenida. De una caja ricamente adornada, sacó un tambor de cobre con incrustaciones de oro y le ponía en las manos de Parzival. Este instrumento ha sido mi fiel compañero de toda la vida. Ahora lo traspaso a tus manos, para que te sea el soporte indispensable para tus aventuras musicales y rítmicas. Después se abrió el portal grande y entró una dama con un vestimiento blanco y largo. Por un momento, Parzival pudo utilizar detrás de ella un anciano con pelo y barba blanquecina tumbado en una cama. Cerrando la puerta, ella se acercó a la pared enfrente y, deslizando su mano sobre el muro, abrió una cámara secreta. De este sitio, cuatro muchachas, vestidas con túnicas blancas, sacaron una arqueta plateada con adornos de oro, la llevaron en procesión solemne hacia la cabecera del salón y la acomodaron encima del pedestal que dominaba toda la sala. Se escucharon unas lamentaciones reprimidas apenas audibles. Después de unos minutos de silencio, las mismas jóvenes recogieron la arqueta, la pusieron de nuevo en la caja fuerte y cerraron, por fin, la cámara secreta. Todos se levantaron de las mesas y empezaron a salir de la sala. A Parzival le acompañaron a su aposento sin medir palabra. A él, todo esto le pareció muy extraño. No sabía lo que podría significar. ¿Cuál es el motivo de esta congregación? ¿El por qué del regalo del tambor? Durante todo el acto, él estaba boca abierta, mas no se atrevió de formular pregunta alguna recordando los consejos de Gurnemans. Por la mañana, al despertarse estaba solo. No escuchó ningún ruido. Silencio absoluto. Todo había desaparecido. La calefacción apagada. El frío y la humedad se hacían inagüentables. Se levantó y salió de su habitación. Nadie por los vacíos. Un ambiente sepulcral. El único sonido era el retumbar de sus pasos por los corredores. Por fin encontró la salida al patio nevado. Se montó en su Ford Transit y lo arrancó. En este momento se abrió el gran portal, dejando la salida a la carretera libre. Al pasar por el umbral, estallaba una voz lejana. ¡Lárgate! Mal agradecido. Y la puerta se cerró con un golpe violento.